Con la adjudicación del proyecto 10K, se puso en marcha el plan de conectividad rural más grande en la historia del país. Inicialmente, el proyecto llegaría a 10.000 zonas rurales, con una operación garantizada hasta el 2030. Pero gracias a una excelente gestión, ahora llegará a 14.754 escuelas oficiales rurales de los 32 departamentos y con una operación garantizada hasta el 2031. Un hecho histórico que llevará internet gratuito a quienes más lo necesitan, donde los mayores beneficiados serán los niños, niñas y adolescentes de las zonas más apartadas de Colombia. Pero que también podrán aprovechar todos los habitantes de las veredas y corregimientos. Este gran despliegue de conectividad fue dividido en dos regiones, adjudicadas a dos operadores. La región A conectará 7.468 centros digitales en los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Baupés. Y la región B conectará 7.277 centros digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Distrito Capital, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Rizaralda, Valle del Cauca y Bichada. Sin duda, estos resultados son un gran paso para alcanzar la meta de conectar al 70% del país con Internet de calidad. Porque este es un gobierno que trabaja para el bienestar de los colombianos. Conectividad es equidad.